Hola, hacemos por fin la tercera parte sobre el infinito es un lugar muy extraño, la última vez hace un par de meses nos quedamos hablando del hotel de Hilbert entonces una de las condiciones, una de las cosas que parecieron ahí bastante chistosas es lo que pasa cuando al infinito le sumas cualquier entero o incluso cuando le sumas infinito, cuando le sumas infinitos infinitos eso abrió la pregunta, si hay infinitos más grandes que otros no la vamos a contestar todavía, la vamos a dejar para después ahorita lo que vamos a hablar es de las paradojas de Zenón hay dos paradojas de Zenón que son muy famosas una de ellas es la de Aquiles y la tortuga se den de cuenta que esto es una tortuga esa era la cabeza tiene lentes entonces este no es exactamente la fábula de la tortuga y la liebre pero es algo parecido Aquiles, este es su talón este era pues el guerrero más famoso de la Grecia Antigua este era el mejor corredor, el atleta más grande de todos los tiempos y fue retado una carrera por una tortuga este, creyendo que por supuesto pues no había realmente competencia este, le dio algo de ventaja a la tortuga entonces la tortuga empezó adelante muy bien, entonces la tortuga tiene ventaja este, ahora pues Aquiles corre, Aquiles corre rápido entonces Aquiles pues corrió y llegó a donde estaba la tortuga pero en ese tiempo en que Aquiles corrió pues la tortuga, la tortuga también correo entonces la tortuga avanzó un poquito menos que corre más despacio entonces sigue habiendo una distancia entre Aquiles y la tortuga pues Aquiles sigue corriendo y vuelve a llegar a donde está la tortuga pero para entonces ya pasó un tiempo entonces la tortuga vuelve a avanzar aunque sea poquito y por lo tanto sigue habiendo una distancia entre Aquiles y la tortuga entonces dado que este, la tortuga siempre va a avanzar este pues Aquiles no puede ganar la carrera la tortuga siempre va a estar un paso antes porque lo primero que tiene que hacer Aquiles antes de rebansar a la tortuga es alcanzar a la tortuga entonces no puede ok esa es la la primera paradoja de Zenón este la segunda paradoja de Zenón este pues es un poco este parecida tienen un arco como un arco una flecha feliz entonces ustedes disparan la flecha a un blanco esto no es un blanco tiene fondo negro ok entonces lo que ocurre es que la flecha no puede llegar al blanco este y esto es lo que decía Zenón si la flecha quiere llegar al blanco primero tendría que recorrer la mitad entonces una vez que recorre la mitad ahora todavía tiene que recorrer algo y para recorrer eso primero tiene que recorrer la mitad de la mitad ahora tiene que recorrer la mitad de la mitad de lo que resta la mitad de la mitad entonces siempre le falta algo para llegar porque siempre le falta antes de cubrir todo lo que tiene que cubrir le falta la mitad de lo que le falta entonces no se puede ¿no? entonces este lo que Zenón estaba tratando de demostrar es que el movimiento es imposible que es una cosa chistosa de querer demostrar porque nos movemos ¿no? o sea si las cosas llegan al otro extremo las flechas cruzan este pero matemáticamente las las paradojas de Zenón son bastante interesantes porque hace falta algo de 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 conocimiento un poco más interesante más profundo para poder decirle a Zenón en qué se está equivocando lo que está asumiendo Zenón es que si tú sumas este como una cantidad infinita de cosas si tú sumas infinitas cosas esto siempre tiene que ser infinito es decir si tú sumas una cantidad infinita de cosas este todas ellas este positivas no importa qué tan pequeñas sean si estas son infinitas en nuestra notación moderna o sea si si n tiende a infinito la suma también tiende a infinito siempre eso es lo que está diciendo Zenón eso es lo que está asumiendo detrás de sus paradojas si tú sumas infinitas cosas todas positivas estas eventualmente se van a infinito son infinitamente grandes y pues es complicado contradecir a Zenón en este caso o sea vaya con los conocimientos de entonces este y lo que estamos entrando estamos entrando pues a a series y convergencia entonces la pregunta sería esa siempre que sumas infinitas cosas aunque sean cosas muy pequeñas vas a obtener infinito entonces la respuesta es no este hay muchos criterios de convergencia de series y en realidad no tenemos mucha chance para entrar este pero podemos al menos intentar este ver qué pasa con el de la mitad ¿no? más un cuarto más un octavo más un dieciséisavo y así etc ¿no? entonces esto es lo que está sumando la flecha cuando se está moviendo en matemáticas ya tenemos la fórmula para sumar esto es una este serie geométrica son potencias de un medio todo es un medio más no sé qué para que funcione bien voy a hacer así entonces en realidad de que la distancia que quiere recorrer es dos y no uno es exactamente lo mismo este pero esto es para que funcione bien como geométrica y entonces esto es uno menos un medio entre uno menos un medio a la n-1 ¿ok? no, no, ok no porque me equivoqué es este este es el que es n-1 ¿ok? y entonces pues abajo es este menos a la n-1 y este acá pues es un medio ¿sí? entonces esto es este esto fue play del sándwich esto es dos menos uno una dos a la n-1 ¿de acuerdo? este entonces esto es lo que suma este si si te fijas la cosa es que este de aquí o sea tienes la suma de esto es dos que era la distancia total dos que era esta distancia de acá menos este término de aquí uno menos dos a la n uno menos dos a la n cada vez se está haciendo más chiquito entonces la pregunta es ¿eventualmente desaparece? y la respuesta es sí este por la definición de límite que nosotros tenemos este no importa que tan chiquita queramos que sea la diferencia siempre podemos encontrar un n que hace que desaparezca entonces de nuevo no podemos entrar ahorita por el video en límite pero cuando n se hace más y más grande esto se hace más y más pequeño entonces cuando se hace infinitamente grande esto se hace infinitamente pequeño entonces esta suma de hecho sí tiende a dos ¿ok? entonces esta suma en el infinito es de hecho dos no es infinito esa es la cosa o sea si nos vamos hasta infinito esto no crece infinitamente es decir la flecha no recorre una distancia infinita recorre dos y algo muy parecido pasa con la con senón y la tortuga imaginemos que están en una pista circular es una pista circular este y aquí les le da media vuelta de ventaja y lo que quieren hacer es este competir a las diez vueltas no importa este si aquí les corre al doble o sea si este corre a dos K kilómetros por hora y este solo acá y la pista mide K kilómetros entonces cuando la tortuga llegue acá aquí les debe alcanzarla ¿si? entonces no importa que estés sumando un medio y un cuarto y un octavo y que siempre te estés acercando este si esto se juega a dos vueltas este aquí les las da en lo que la tortuga da una eso es lo que ni siquiera es lo que nos dice la intuición eso es lo que ocurre en realidad este pero entonces este las paradojas de Zenon pues nos nos introducen a a la suma de series a las series infinitas y es un tema interesantísimo en análisis este por ejemplo ya vimos que esta esta se va a dos este ¿qué pasa con series más sencillas como esta? esta ¿qué pasa? si entonces este resulta que esta en realidad si se va al infinito aunque sean cosas cada vez infinitamente más cada vez más y más y más pequeñas hasta que de hecho parecen tienden a cero esto se hace cada vez más 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 pequeño la suma de estos infinitos términos si es infinitamente grande esta suma no esta suma se queda en dos esta suma no importa cuántos términos agregues no pasa de dos no puede ser tres no puede ser 2.1 pero esta suma si es infinitamente grande cuando tú agregas infinitos términos se hace tan grande como tú quieras ¿de acuerdo? entonces por supuesto hay criterios no estoy estableciendo cosas extremadamente misteriosas pero eso nos permite de nuevo seguir pensando en en lo extraño que es el infinito este no se parece que no se comporta igual en todas partes a veces sumas infinitas cosas te da un entero chiquito a veces sumas infinitas cosas te da infinito ¿de acuerdo? entonces este estos videos siguen siendo para entre paralelas este vamos a seguir con otros videos de hecho la intención de esto es introducir justamente una nueva serie de videos ahí pero también vamos a seguir con estos del infinito ¿de acuerdo? salud